Gracias. Efectivamente, debo dar un parte de satisfacción a vida cuenta que se presentó, se terminó pues el proceso de inscripción de cédulas en una forma satisfactoria. No se presentaron desórdenes en los puestos de votación que pronto se prevían las últimas horas del día domingo. La gente acudió, hubo una participación masiva, se inscribieron aproximadamente 11.129 ciudadanos en cada uno de los puestos de votación que conforman el municipio de Villa de Rosario. De tal manera que comparado con años anteriores más o menos se mantiene el mismo nivel y pues de esta manera hemos terminado esa primera etapa del proceso electoral. Gracias.